La Junta de Castilla y León ha celebrado la ceremonia de entrega de los Premios Podium del Deporte en su séptima edición, en un acto celebrado en Valladolid. Con la entrega de estos galardones, la Junta reconoce los méritos deportivos y el esfuerzo, tanto de deportistas como de entidades, que han contribuido al desarrollo y difusión del deporte en la comunidad. Este acto y estos premios son el escenario perfecto para poner en valor nuestro deporte y a nuestros deportistas. Deportistas que son un magnífico espejo donde mirarse. Cuando los jóvenes tienen que adquirir los valores que transmite el deporte, valores como la cooperación, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la fuerza de voluntad, la convivencia, la motivación, pero también la compresión, la empatía y la tolerancia a la frustración. En esta convocatoria, las categorías han sido Premio al Mejor Deportista Absoluto, Mejor Deportista Promesa, Mejor Entidad Deportiva, Mejor Entrenador, Deporte y Discapacidad y Premio Deporte en Edad Escolar. En su discurso, el vicepresidente insistía en los valores del deporte. El incremento de la práctica deportiva en nuestros días ha supuesto manifiesto los beneficios que ello reporta para la salud y para la sociedad. Por ello, es preciso y pertinente que nos detengamos un momento en ponerlo en valor. Aspectos como el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo, el respeto por el rival, afianzan los valores de nuestra sociedad democrática. En esta edición, a todos estos premios en las categorías oficiales, se sumó una mención especial a Vicente Bultó por su dilatada trayectoria como árbitro FIBA y ACB. Gracias por ver el video.